Con como se dio, sabíamos del rival, prácticamente por abierto, tenemos intrusiones, se hace un deporte de local, se acomodó muy bien la categoría rápidamente y sabíamos que iba a ser difícil, así se dio, la realidad es que bueno, dentro de no haber jugado como realmente lo iba haciendo, es mucho más recatable el tema. ¿Cuastó tener la pelota los primeros para el físico? Sí, estuvo muy impreciso, no pudimos manejar la pelota como generalmente hacemos, obviamente el rival tuvo su mérito, porque en todo momento una pelota en medio y en la recuperación ellos sí tuvieron esa precisión de poder manejarla, siento que el primer tiempo prácticamente fue sin llegada a ninguno de los arcos, pero en situaciones no hubo, la última jugada del gol viene de una pelota parada, pero no había generado situaciones y bien nosotros buscamos bien y ellos controlaron mejor la pelota. Segundo tiempo, bueno, segundo tiempo, bueno, parecido, lo pudimos encontrar en una jugada en base al juego, en final, empatado, en un partido en el cual disolvamos porque realmente fue muy difícil. Como te decía, como lo decías vos, después de los 15 minutos me parece que se quedó sin aire el equipo de San Miguel que había corrido mucho y ahí comenzó a aparecer la tensa, tener mala pelota y comenzó a llegar, ¿no? Con mucha peligrosidad, pero llegando. Empezamos a encontrar otro paso y obviamente fue lo que me decís, se fue dando y a partir de eso nos pudimos equilibrar el juego, nos volvemos a insistir, no jugamos como lo venimos haciendo, sabemos que es muy difícil también se creer en un partido partido, pero lo más importante es haber sumado en una cancha difícil en un momento en el cual queremos que por ahí nos pongan. ¿Es una respuesta que a pesar de no haber jugado bien, puedo mantener un resultado? Sí, el resultado suma, es importante que no se pierde, yo siempre digo que cuando por ahí no se puede jugar bien, es lo que es importante tratar de no perder y bueno, hoy fue el caso.